La pregunta acerca de cómo proteger la salud de nuestras democracias nunca ha sido una cuestión menor, pero hoy es más importante que nunca, frente a la amenaza de proyectos populistas, de proyectos autoritarios. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y su gobierno es la obligación de promoverla y defenderla. Tenemos, por lo tanto, un mandato muy claro, es la base misma, no solo de la Carta Democrática, sino del sistema interamericano en general y en la mayoría de los casos de las constituciones nacionales de la red. Algunas voces han argumentado que la Carta Democrática no tiene los efectos y la fuerza jurídica que obviamente se reconoce para reconocer tal derecho a la democracia. Y efectivamente existe la necesidad de formalizar e institucionalizar la obligación de los Estados de preservar el orden democrático. Así lo hemos señalado en nuestra obra de Derecho Internacional de la Democracia de reciente publicación. Pero la necesidad de un mayor desarrollo formal no debe ocultarnos que este derecho ya forma parte del núcleo mismo del sistema jurídico interamericano y que definitivamente está inmerso constitucionalmente en nuestro sistema regional. La normativa de promoción y protección de los derechos humanos tiene una relación intrínseca con el sistema democrático. Es este el que ofrece las mayores garantías para el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Sin división de poderes, sin Estado de Derecho, sin elecciones libres a través de las cuales la ciudadanía pueda hacer rendir cuentas a su gobernante, sin la necesidad de las libertades para movilizarse, protestar, reclamar por las necesidades no atendidas, sin un poder judicial independiente que controle y sancione los abusos del poder político, los derechos consagrados en la normativa interamericana se volvería definitivamente el de la muerte. Resulta imposible, entonces, entender la ingeniería de derechos humanos del continente sin tomar en cuenta su nexo intrínseco con la democracia, en este marco donde cada uno de los derechos se ha entendido y donde cada uno de sus derechos puede funcionar y tener su significación. Debe tenerse en cuenta, además, que todos los acuerdos del sistema interamericano, los acuerdos subregionales, los acuerdos hemisféricos, contemplan la necesidad de un régimen democrático para la más plena vigencia de los derechos. Si no se considera este nexo, es muy difícil encontrar consistencia lógica jurídica que ayuda a entender el funcionamiento del sistema interamericano. La democracia es lo que nos hace entender todos los demás conceptos y cómo debe funcionar la arquitectura de garantías. La democracia es, en definitiva, la clave de la normativa interamericana. Siendo un elemento fundamental del sistema, se constituye también en un derecho cuya vigencia y aplicabilidad no puede ser negada. Tenemos, por lo tanto, un mandato muy claro, actuar para proteger el derecho a la democracia a los pueblos de las Américas. Pero, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos para hacer? Disponemos en la región de algunos instrumentos valiosos. Las Américas se destacaron tempranamente por haber desarrollado mecanismos tales como el sistema interamericano de derechos humanos, arquitectura institucional diseñada para dar un marco internacional de protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ciudadanas, elemento definitorio de todo régimen democrático. Las misiones de observación electoral son otra herramienta poderosa. Las MOES son la voz que hace sonar la alarma cuando el procedimiento fundamental de toda democracia electoral presenta irregularidades y o defectos profundos en su organización, como es el caso de los comicios en Nicaragua en 2017 o las elecciones generales en Bolivia en 2015. Las misiones pueden ser también fundamentales durante la etapa preelectoral, especialmente en un contexto de alta polarización, cuando el escenario político se caracteriza por una alta tensión y desconfianza mutua entre los actores. La presencia de una instancia imparcial, externa, que dé seguimiento al proceso es crucial y es altamente valorada por los actores locales. Recientes ejemplos al respecto son más que claros. De manera complementaria a las misiones y a las instituciones del sistema interamericano de derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana también pone a disposición una serie de instrumentos que pueden ser utilizados frente a los procesos de alteración del orden constitucional de los Estados. Algunos mecanismos contemplados en la Carta deben ser activados por los gobiernos del Estado miembro en cuestión. Sin embargo, la norma también otorga poder de acción a la Secretaría General y a los otros Estados miembros. El artículo 18 de la Carta, al igual que el 17, prevé mecanismos de protección democrática que se ejecutan en cooperación con las autoridades nacionales o al menos con su consentimiento. Estos artículos han sido invocados en más de una oportunidad. En 2004, por ejemplo, el presidente Toledo de Perú solicitó la asistencia de la OEA para enfrentar los problemas que lo oponían al Congreso. En 2004 y también 2005, el presidente Bolaños de Nicaragua dio su consentimiento a la asistencia de la OEA en el marco de la crisis institucional que enfrentaba al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Recientemente también, el presidente Alejandro Giammattei de Guatemala solicitó a la Secretaría General envío una misión en el marco del artículo 17 de la Carta Democrática Interamérica. Todos estos ejemplos a los que me ha referido fueron las propias autoridades del Estado que solicitaron el apoyo a la organización y su Secretaría General. La Carta Democrática contempla, sin embargo, instrumentos que pueden ser accionados sin el consentimiento de las autoridades nacionales. Se trata de mecanismos que deben implementarse cuando es el propio gobierno o un Estado el que pone en peligro al régimen democrático. Procesos de transformación y de desinstitucionalización que han sido muy obvios específicamente en el caso de Venezuela. El artículo 19 establece que la ruptura del orden democrático y una alteración del orden constitucional de un Estado miembro excluye a sus autoridades de la organización. El artículo 20, por otra parte, establece que en el caso de un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional, cualquier Estado miembro o el secretario general puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva a la situación y adoptar las medidas que estime conveniente. Esta es una herramienta valiosa a la que yo mismo he recurrido estando al frente de la organización. En mayo del 2016, ante la evidencia documentada de alteración del orden constitucional y deterioro precipitado de la crisis humanitaria en Venezuela, resolví invocar el artículo 20. Lo mismo hice en diciembre de 2018 para el caso de Nicaragua al presentarse un informe sobre la alteración del orden constitucional y incumplimiento del régimen de Ortega a todas las condiciones esenciales de la democracia. La Carta Democrática también abre la posibilidad de suspender a un país de la organización ante una eventual ruptura del orden democrático. Tal decisión debe ser tomada en la Asamblea General con el voto de al menos dos tercios de los Estados miembros. En la historia de la organización, solamente dos países han sido suspendidos, en 1962 Cuba y en 2009 Honduras. En este último caso, la suspensión fue uno de los factores que contribuyeron a la normalización de la vía democrática. Los mecanismos que he descrito son instrumentos formalizados, incorporados en el andamiaje legal del sistema interamericano. Existen también mecanismos no reglamentados, de carácter más informal, que también pueden ser efectivos en la protección de nuestras democracias. Me refiero a los instrumentos tradicionales de resolución de controversias, como la mediación, la conciliación, las negociaciones políticas, también obviamente contempladas en la Carta Democrática Interamérica. Este repaso evidencia que existen herramientas a las que la comunidad interamericana puede y debe recurrir frente a las primeras señales que una de las democracias esté bajo menos. Sin embargo, la experiencia de estos años, la trinchera de lucha contra los autoritarismos, nos ha enseñado que hace falta ampliar la caja de herramientas disponibles. Es necesario avanzar en la construcción de este marco jurídico con instrumentos vinculantes que nos asistan en la protección del derecho a vivir en democracia, que hagan efectivo el derecho a vivir en democracia. Es imprescindible, además, desarrollar mecanismos que garanticen mayor celeridad. Debemos entender que los tiempos de la diplomacia en la política son más lentos que los tiempos del sufrimiento de los pueblos sometidos al sugo del autoritarismo. Un minuto en la vida de un preso político, un minuto en la vida de una persona torturada, definitivamente es demasiado tiempo, es demasiado tiempo para la diplomacia. Es necesario, por lo tanto, continuar trabajando sobre los tiempos y la efectividad de las acciones del sistema interamericano. Muchas personas dependen de la rapidez y decisión con que se activan los mecanismos de protección y defensa de la democracia. Quienes estamos aquí, estamos para estar, debemos estar comprometidos con fortalecer estos instrumentos. La protección de la democracia es una tarea compleja. Los desafíos no deben, sin embargo, conducirnos a la parálisis. Si no contamos con los instrumentos de defensa adecuada, entonces debemos seguir fortaleciendo los que tenemos, debemos seguir creando. La inacción nunca es una opción. Y el reconocimiento a la Carta Democrática Interamericana como un elemento fundamental en la prevención, tiene los mecanismos de prevención, tiene las capacidades de acción de prevención. Y su no utilización definitivamente está en el debe muchas veces de nosotros mismos y no de la Carta Democrática Interamericana.